Vieron que yo con las palabras soy bastante... me gusta y tengo recursos, pero la verdad estoy recontra recontenta porque hablábamos recién que este año fue increíble la colonia que fue en realidad más que una colonia porque la extendimos de diciembre a marzo con una presencia porque realmente ustedes desde el lugar de receptivos estuvieron presentes todo el tiempo. Así que yo estoy tremendamente contenta porque significa que si ustedes vienen es porque las actividades propuestas son de su interés, responden a sus necesidades y a su motivación. También estoy re feliz con nuestro equipo, el equipo que coordina esta colonia porque como siempre la creatividad, la búsqueda de experiencias nuevas, el hecho de estar innovando todo el tiempo las propuestas es maravilloso. ¿Es maravilloso para qué? Para rejuvenecer, que es lo que buscamos en esta colonia. Sinceramente, entrar y encontrar las que están... significa que hay un bienestar, que están bien. Y tercer lugar, y que fue una construcción mutua, la Juanjo. Juanjo y Alejandro, que es mi mediador. Juanjo, que bueno, desde el día cero siempre mantuvo este proyecto que ya venía en camino. Pero a la vez, chicos y chicas, y es en serio lo que yo digo. Yo, en realidad, estoy hablando desde la verdad absoluta. Todo lo que le proponemos a Juanjo siempre es un ok. Siempre es dale. Él confía en nuestro trabajo. Y realmente se lo estamos demostrando porque él sabe. Yo le mando fotos de ustedes en la sala multisensorial. Le mando fotos haciendo una cosa, haciendo la otra. Y él sabe de nuestro esfuerzo. Yo creo que hay un convenio muy importante. Y eso quiero que la comunidad lo sepa. Porque la comunidad por ahí cree que la municipalidad le da al CED. La municipalidad le da al CED. Pero el CED también le da. No solo a la municipalidad, sino a la comunidad. Porque siempre, y él lo sabe, siempre es mutuo. Él nos aporta en lo que nosotros no tenemos y nosotros aportamos con creces en lo que sabemos. Que es nuestra capacidad, es nuestro conocimiento, es nuestra formación. Y eso es el complemento óptimo para trabajar en forma articulada. Pero, sinceramente, él es representante de nuestra comunidad. Yo sé que, a lo mejor, y lo digo porque, bueno, muchas veces hay gente que lo dice. Y dice, uy, pero él maneja el dinero de la comunidad. Sí, sí, sin duda él administra el dinero de la comunidad porque así lo elegimos. Pero esa administración tiene una agenda de prioridades. Y la agenda de prioridades de esta administración tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con, no solamente la obra, sino tiene que ver con acordarse y tener en cuenta los sectores que no están tenidos en cuenta. Hoy, la mediana, no digo tercera edad, pero el 60 más, no está tenido en cuenta. Y sabemos que somos la mayoría. Entonces, yo celebro, celebro las prioridades de agenda de esta municipalidad. Y por ello, sí, aplaudamos. Y bueno, y como siempre, vigente nuestra gente es lo más... ¡Vamos! 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 Como el CET y la Municipalidad juntos, somos un reservorio de cosas tremendamente nuevas, maravillosas e increíbles, en este tiempo que no vamos a compartir con ustedes, nos vamos a preparar para volverlas a esperar en julio, porque ahí tenemos un ratito de una mini colonia de invierno, y tiramos el CET y la Municipalidad por la ventana, el próximo año, la temporada, la edición 24-25. ¡Aquí estaremos con los niños!